Ah, Rosario, dime, ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué haces? Yo estudio Administración de Empresas. Excelente carrera. Sí, aquí en Bogotá hay excelentes universidades privadas. Dime, ¿tú a cuál vas? Pues no, no, realmente no va a ninguna universidad privada, papá. Son muy caras. Ella estudia en la universidad pública. Entiendo. Y por eso trabajo, para poder pagarme los estudios. ¿Y en qué trabajas? En un bar de música mexicana. ¿En un bar? Bueno, supongo que lo estás administrando, ¿no? No, mamá. No, ya, canta en ese bar. ¿Y qué hacen tus papás? Bueno, mi mamá es ama de casa, como yo. Y mi papá se murió hace ocho años. Lo siento. Y desde entonces ella mantiene la casa, mamá. Apoya a su mamá y a su hermanita Lucía, que es un encanto, es una niñita adorable. ¿Y qué es lo que hacía tu papá? Mi papá era un mariachi. Discúlpenme, yo ya tuve suficiente. Régueso, mi amor. Mamá, por favor. Por favor. Rosario, yo sé que tú estás al tanto de la difícil situación de Emiliano y que en todo momento ha sido un gran apoyo y una gran compañía. Ha sido su ángel, como él te llama. Quiero, de corazón, agradecerte todo lo que has hecho por mi hijo. No, no se preocupe, señora. No tiene que agradecerme nada. Quiero que sepas que Roberto y yo, a pesar de las circunstancias de Emiliano, todavía esperamos mucho de él. Que estés bien, con permiso. Ya la oí. No, escuchaste tus prejuicios, como siempre. No, Emiliano, no es así. Y no me pidas más. No me pidas que acepte más de lo que yo pueda aceptar. Que la más dólar es que eres amante de la cantante de un bar. Y con razón estás en lo que tú estás. Porque te relacionas con la gente equivocada. Ella no es la mujer que tú crees que es, papá. Ella te ha de más ética y más moral que muchas de las personas que yo conozco. Es así. ¿Qué hace contigo? ¿Eh? Tienes razón, yo no me la merezco. Por favor, bajen la voz los dos. Estamos en un sitio público. Rosario, no es lo que ustedes dos se imaginan. No te preocupes por eso.